Buenas tardes, buenas noches, estimados amigos. Estamos haciendo el segundo reporte desde aquí, desde Arlington, Texas. Las dos peleas siguientes ya pertenecientes al pay-per-view de la noche. En la primera pelea, Cody Crawley de Canadá, un buen boxeador, derrotó al luchador de siempre, Josecito López. Sin embargo, le boxeó, le estuvo conectando constantemente con el jab, con su gancho, moviendo la cintura, Josecito López tratando de hacer el esfuerzo, pero prácticamente le ganó casi todos los rounds. Se impone por decisión unánime este buen boxeador canadiense contra Josecito López. Esa fue la primera pelea del pay-per-view del día de hoy. La segunda fue el impresionante knock-out. Uno de los buenos knock-outs del año que le propinó el talentoso y gran prospecto mexicano, José El Rayo Valenzuela, con quien tenía una buena prueba hoy, con el bandido Francisco, el bandido Vargas, le conectó un knock-out impresionante en el mismo primer round. Y ahí mismo terminó la pelea. Esto es lo que tenemos en las dos primeras peleas del pay-per-view. Derrota de Josecito López por decisión unánime contra Cody Corley, un canadiense. Y en la segunda pelea del pay-per-view, tenemos el electrizante knock-out, con una izquierda que vino de abajo, va directamente al mentón del bandido Vargas, y lo dejó tendido. Automáticamente, el árbitro paró la pelea. Esos han sido los dos resultados. Las dos primeras peleas del pay-per-view. El último reporte ya se va a basar en la pelea co-estelar y la estelar. Me refiero a la pelea entre Yururki Hambo y Pitbull Cruz, que viene a continuación en unos minutos. Y la que cierra la velada con la gran pelea entre Errol Spence Jr. y Ordeni Sugaz, por los tres títulos de los pesos vueltes. Muchas gracias por su atención. Y estamos nuevamente reportando desde Arlington, Texas. Muchas gracias, estimados amigos.